¡Suscríbete! Fui a saber cómo es el pago en que nací, fui a recorrer toda mi tierra y su sabor, fui a preguntar a los poetas que hay aquí y a los paisanos que respiran tradición. Desde adentro mi tierra, desde adentro mi voz, patria hermosa que encierra cultura y tradición, amistad que se entrega con todo el corazón. Desde adentro le llaman, bien charrúa señor. Si usted me escucha decir bueno, pero ta. Y vamos arriba con un mate de amistad, venga tranquilo, aquí habrá cordialidad, porque así somos tus hermanos de Uruguay. Desde adentro mi tierra, desde adentro mi voz, patria hermosa que encierra cultura y tradición, amistad que se entrega con todo el corazón. Desde adentro mi voz, patria hermosa que encierra cultura y tradición, amistad que se entrega con todo el corazón. Dejame soñar contigo en esta noche, quiero yo encender luceros en el cielo, para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día de hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo. Sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas son instantes, vivir de sueños es lo verdadero. Dice, dice dulce, tu alro y de환. Su sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Amiga, mía, por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Amiga, mía, por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Amiga, mía, por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Amiga, mía, por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Te quiero, reviente en el sol y yo sabré amarte en mi mejor canción Te quiero, te quiero Comenzó la samba y con el pañuelo te invité a bailarla y fue Cuando te acercaste casi sin aliento Con mucha vergüenza y se cañe Y así comenzamos a bailar la samba Poniendo en el baile el cuerpo y el alma La luna traviesa brillaba en tu pelo y yo te presentía Paloma en acecho En la media vuelta me puse a tu lado Buscando tus ojos, mis ojos jugaron Giraste y te fuiste, tímida y callada Temblorosamente bailando la samba Mis labios deseaban tus labios ardientes Gallitos del aire fueron los pañuelos Y en blanco y celeste pintaron el cielo Ya la media samba marcaba el final Y yo presentía tus ganas de amar ¡Gracias! 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 Por esas calles del amor llegaste a mí Era verano y tu piel estaba en flor ¡Gracias! 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 Tu pelo ardía en tus ojos la noche de enero Y tu vida estalló en mi vida Corazón sediento vacío de amor Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel La serpentina de tu boca me atrapó Como un fantasma Cruzaba los días dejándolo todo por sentirte mía Y en el claro perfil de tu nombre Aprendió mi sangre a nombrar el amor Y te vi llorar Y oí gritar Mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente puñalada Que me quemó en el adiós Porque te amaba Y en tu boca De azúcar y quemada Se fue para siempre Mi sueño de amor ¡Gracias! 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 Estamos en el ruido de Gitano Le invitamos a partir de este momento A revivir con sus protagonistas Lo que fue esta fiesta Ahora sí se la puso Chaboura Ahora sí sale para adelante ¿Milato contra Bargar? Ahora sí se queda Lorejudo entretenido Lo pelelea Los genetea Zapara un poquito Lo castiga para adelante Le hace correr de un lado Al otro ¡Bien, bien, bien! Gitano terminando prácticamente Lo que es esta fiesta Una fiesta de dos días Si bien tuvimos abogados En un segundo día Realmente un éxito ¿no? Un éxito total total Yo pienso que ahora por lo verán Yo creo que la mil doscientas personas debe haber Y estamos muy contentos ¿no? Fijate vos que la parrilla No quedó ni Ni la parrilla ya quedó, voy a tener cariño de Capincho ahora, digo usted, un éxito, muy contento. La gente de Gaucha responde, este tipo de fiestas, sin duda alguna, y bueno, seguramente ya pensando en la próxima que se viene. Sí, yo pienso que el día nos acompañó y el día que hizo ayer prácticamente nos acompañan, también todas las gracias tuvimos desde mañana, pero de tarde se puso a hacer la criosa sin ningún accidente, y hoy también va corriendo sin accidente, digo, estamos contentos todos, y la próxima fecha sería 16, 17 de diciembre, 16, 17 de diciembre. Ayer recunté el ganado en el monte del río, agua quampa y espuma blanca, baja no más, o peor el monte ese espeso y el bicho arisco, arisco chiflido y perro lo vamos a rear, en la crecida pasada, verde un ovillo, pongo una chanchoera, rama carnea, por más que en campo vecino la busco el hijo, Dios sabe corriente abajo donde andará, pa' peor rejuntarme acá, porque la oveja, el tiempo de aparición en el bajo está, pa'l potreo del cerrito si es que me deje, el paso de la cañera la voy a llevar, grito un chiflito, ladrillo, grito de té, allá en el monte canta un hornerón, música y vida que el campo da, grito un chiflito, ladrillo, grito de té, allá en el monte canta un hornerón, así que hoy nos contaban por ahí, unos 23, 24 años, 24 del 24 cumple 24, 24 años, compañero que lo acompaña, che, cuántos caminos han recorrido, por ahí viene Jorge Rocha a hacerte, este, 21 años que está conmigo, 21 años hace que está en las manos de él, entonces, bueno, ahí entonces Jorge Rocha te va a hacer un reconocimiento, un pequeño reconocimiento, y quiero que suene las palmas, entonces, lo que es el ruedo del gitano, a este viejo cantero. 21 años, en un mismo caballo, y unos 5 o 6 años acompañando aquí al gitano, ¿no? Sí, este, buenas tardes, igual que todo, este, sí, lo estamos acompañando al gitano desde que arrancó el ruedo, desde que arrancó el ruedo, este, ha pasado mucha gente, pero gracias a Dios, mi caballo y yo siempre hemos estado, hasta el día de hoy, este, y el caballo hace 21 años que lo tengo yo, y ahora el 24, del 24, cumple 24. ¿Usted hoy ha recibido un reconocimiento? Sí, he recibido un reconocimiento, no para mí, sino para el caballo que está escrito acá, para Carlito, que es mi vida, Carlito es mi vida, yo muchas veces he dejado de comer por comprarle ración al caballo, porque la verdad que para tener un buen caballo hay que tener una vida alimentada, y yo muchas veces dejé de comer por comprar ración, y me siento orgulloso de Carlito, es mi caballo, el día que mueran a Carlito, creo que vamos a morir con él. ¿El caballo significa todo para usted? Sí, para mí todo, he tenido muchos caballos, pero el caballo que me ha durado más en mi vida, ha sido ese, lo bueno, lo malo, en la pobreza, he ido a trabajar a caballo muy lejos, he venido, y estaba ahí siempre conmigo, y nunca me olvido de él, y gracias a Dios, es un buen caballo, hasta ahora que lo pienso jubilar pronto, pero mientras él tenga necesidad de, brío de andar, va a andar conmigo. Nos felicitamos por seguir la tradición, y también a Carlito, no hay que hablar. Muchas gracias, el mérito de Carlito, yo simplemente voy arriba de él, y me va llevando hasta que ahí quiera, a veces se pone mal, y me quiere bajar, y todavía conserva su brío de potro. ¡Yee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Oscar Ramírez 5, 6, ja, 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 ja! El Nuevo Siglo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Actuará José Luis Visconde Por algo que va a gustar Dol Morales vengo a ver Continuamos con Gran duelo de tropillas invitadas Compitiendo por 3.000 dólares en premios Primer premio 2.000 dólares Segundo premio 700 dólares Tercer premio 500 dólares Gran rueda en pelo Culminando con tres montas especiales de jinetes argentinos Vengo a ofrecerle el Picasso En la noche, gran baile, próximamente más detalles Día domingo 21 de abril, desde las 10 de la mañana Presentación de jinetes de las montas especiales Brasil, Argentina y Uruguay Desfile de caballería gaucha, almuerzo criollo Desde Argentina y Segan, Héctor Suárez y sus guitarras inalámbricas He recibido una hermosa carta del extranjero Gran rueda en basto, tres montas especiales Culminando con broche de oro con 6 jinetes y 6 caballos argentinos En la modalidad basto argentino y clina Gran rueda en basto, tres montas especiales Relatores uruguayos y argentinos Desde Argentina, Leo Garay, Valentín Puglieri Desde Uruguay, José María Caravallo Floreos, Emanuel Calero Apoya Uruguay Natural Uruguay a toda costa Organización General, Iván Ratín Celular 098-0856-653 Capataz de Campo, Diego Rivero Celular 095-451-456 Por reserva y venta de stand, Diego Mesía Celular 097-370-422 No te lo podés perder Sábado 20 y domingo 21 de abril Sociedad Quirioya Los Coronillas San Carlos Maldonado Una cita con la tradición que no podés faltar ¿Cuáles te faltan? ¿Cuál te gustaría tener? Solicitad todos los CD o DVD de Oscar Ramírez al 099-653-631 Solo pagás el CD Nosotros nos encargamos del envío A todo el país Oscar Ramírez y su grupo Pa' bailar Por ser un pata pesada Con muchos premios ganados Domingo 21 de abril Atención Cerrillos Atención Uruguay Se viene el primer encuentro del reservado Al ruedo Santa Bárbara Desde las 9 de la mañana Desfile de Comercería Caucha Encuentro de Riendegos Al más alto nivel Al mediodía asado con cuero en las brasas Ya chorizos caseros Y en el escenario En recital Desde Argentina Germán Montes Germán Montes con todos sus éxitos Y en la tarde Gineteadas Rueda en Vasco Oriental Cuero tendido y pelo Tropilleros invitados por la organización Jinetes invitados por los tropilleros Puntos acumulados Capataz de Campo Henry Perdomo 099-440-545 Relata Ando Martín Duque Y el Puma Alonso Florian desde Argentina José Luis Aguirre Y el Patriarca Uberfil Concepción Por informes Riendas 095-527-444 Informes Están 099-330-160 Domingo 21 de abril Primer encuentro del reservado En el ruido En el ruido Santo Bárbaro De los cerrillos Con Germán Montes En recital Y vos No te lo podés perder Y ya se leen los letreros De un gran festival famoso Agro Veterinaria Casopá De todo para el agro Desde un amplio stock de medicamentos para vacunos Toma para lanares Todo para su caballo deportivo Toda la línea guanur Costes descarnados Curados de manga Piques Tablones Tubos Alambres En vestimenta Todo para damas, caballeros y niños De las afamadas marcas raidista Pampero El arriero El alazán Bagual Boinas Tolosa y Notria Equipos de lluvia Sombreros de ala Rastras Variedad en cuchillos Calzados pampero Zapatillas invencible Forrajes Semillas de huerta y jardín Fertilizantes Asesoramiento veterinario permanente Por consultas 094-660-455 Nuestro teléfono fijo 4311-3158 Agro-Veterinaria Casupá Agro-Veterinaria Casupá Agro-Veterinaria Casupá Agro-Veterinaria Casupá